Ahí estamos, sí, sí. Fue una idea de realizar la primera competencia rural en Florencio Varela y verdaderamente hace ya unos seis meses atrás lo veíamos como una cosa de sueño. Vemos que hoy se hizo realidad. Ustedes con el casco puesto, preparados para salir. El circuito es una competitiva y otra participativa. La competitiva son dos vueltas de 25 kilómetros y la participativa son una vuelta de 25 kilómetros. Donde hay una manga, que pasan por esa manga y esa manga ahí terminan, los califican y los clasifican con una computadora y bueno, le van dando el puesto donde van llegando. Y bueno, empezamos a recorrer los circuitos de acá de la zona rural, de la zona de la capilla y se nos ocurrió armar un circuito y bueno, a partir de ahí armar la asociación y bueno, verdaderamente agradecer también al municipio que nos dio directamente una mano fundamental porque verdaderamente esto con sueños solamente no se logra, se logra únicamente con apoyo y con cosas que a veces no están al alcance común de cualquier ciudadano. Hoy tuvimos la primera prueba de ciclismo rural en el distrito y de esta manera estamos trabajando una línea que es la de incorporar nuevas disciplinas deportivas en el calendario deportivo del municipio, no habíamos tenido ciclismo rural. Por otro lado, de esta manera estamos recuperando y poniéndole valor al entorno rural que tiene el distrito, que es una zona productiva, pero que también es una zona que tiene un escenario propicio para este tipo de disciplinas que plantean el desafío deportivo al aire libre. Así que estamos muy conformes, muy contentos de ir sumando disciplinas deportivas no convencionales o no muy conocidas, pero que están perfectamente alineadas en esta propuesta de más deporte, más actividad física en pos de una vida saludable y que todo esto redunde en la mejora de la calidad de vida de todos los barilenses. Parte de lo recaudado va a ir a la escuela en beneficio de la escuela EPB número 4 de nuestro distrito, así que estamos esperando ansiosos que esto año a año se multiplique y el año que viene hagamos la misma carrera con mucha más cantidad de gente aproximadamente hay 150 inscriptos y bueno, esperemos que el año que viene y año a año se vaya mejorando y se vaya ampliando a todo el distrito. Tanto este año que queda como el año próximo, ustedes van a ver como una repercusión como va a explotar la cultura y el deporte en Florencio Varela porque eso es lo necesario para elevar la calidad de vida de nuestra gente para sacarlos de un eje equivocado y meterlos en un eje cierto que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con el crecimiento individual. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!